Ahí está, a ver, ¿dónde estamos? Dale para allá Man, yo quedé segundo Rampage quedó segundo Y Pigot quedó segundo Quedate tercero vos Uh, viene gente acá de vuelta Rampage José Alonso salía ahí arriba de vuelta Por tener el stream abierto ¿Qué es eso? Un subfusil No, una fama es No, una fama es Yo quiero escudo Por favor, te lo pido Por favor, tirame escudo ya, loco Amigo, ¿cómo me te pasa a morir? ¿Cómo? Joder, la gente Y ping y ping y ping y ping Ya sí, hasta acá se va a desnudar Voy a caer acá Creo que de este lado no vino nadie Creo que acá no vino nadie Ahí no sé Pero en esa ahí estoy seguro En la de arriba Escude 50 ahí, nice Me lo voy a poner de una amigo Porque te juro que no estoy No me siento seguro así No me, déj Bitch No me siento sí No me siento sí No me siento sí Me siento sí No me siento sí Pero es una mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh my God! Escopeta dorada, boludo. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Amigo, no sé dónde está el cofre ese. ¡Oh my God! Acá. Tiene que haber otro acá, ¿no? Otro escudo de 50, porfa. Man, ¿cuántos pisos...? Man, what the fuck, esta casa. ¡Oh no! Ya. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ah, yo ya looteé. Ahí falta lootear arriba. ¡Oh no! 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 Esta pesada la wea loca esta Oh my god, ese me hizo asustar todo Oh my god, ese me hizo asustar todo Ok Eh, tengo que moverme El de ahí arriba me debe estar esperando todavía, boludo Me le quiero plantar arriba a ese pibe Los que vienen por atrás quiero ver Ese de ahí Ese de ahí quiero focusear, man Para cuando salga Allá ya no va a quedar nadie Hola No, amigo, no me lo puedo creer Era para matarlo yo a ese pibe ¿Salió ese ya? Ah, creo que ya salió Ahí hay otro pescado Sí, puedo agarrar hasta tres, ¿no? Ya Cuatro O tres No, creo que son tres No le voy a disparar a ese porque si no Me van a empezar a focusear de todos lados No le voy a disparar a ese pibe 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué, Huawei? ¡Mantame! Este Huawei me tiene muteado, el Charo Vernon No, no, no Ahí salió alguien ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo tener tanta mala leche! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué buena suerte, boludo! ¡Mal, boludo! Quise lutear, boludo Termine casi riteando ¡Ay! ¡Se cayó el lute, boludo! ¡Qué paja! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No me agarraste los más! No, amigo, no puede ser Hay que ir para el otro lado de vuelta ¡Ya! ¡Mal, amigo! Tanto va a estar construido, hermano. Tanto va a estar construido. 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 Tanto va a estar construido.